Ese es el miedo, pero yo te he llegado con los reyes Los reyesitos dentro ¿Cómo? Ahí lo vuelve a ver puertos ¿Qué es lo que? Nada, aquí también queda Tiene primero los de soledad que los de puertos Yo creo Hay tres millones de pesos, ¿no me acuerdo? ¿Hora no traes agua? Tira con la tutuma de agua No prende la pluma de los bomberos Que la conecten al lado del cisne Que la conecten al lado Cuando llegaba a llegar a ese tanque, los bomberos eran así lento Llega al tanque Miren amigo, con la pena están de... Mora ese bombero, hijo Pero tu bombero es mujer del agresivo Están enredados No tienes agua Tira una cara Tira de aguas Tira de aguas Vida de aguas Aún Tira Mala bajita, que elegante No botes atrás No bote, que elegante 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 No bote, que elegante